Grecia más cerca de su segundo rescate. Los países de la Unión Europea sopesan un segundo plan de rescate para Grecia tras constatar que por el agravamiento de su crisis de deuda, Atenas no será capaz de obtener fondos de los mercados el año que viene, tal y como estaba previsto en el actual programa de asistencia de 110.000 millones de euros. El gobierno de Atenas necesita alrededor de 30.000 millones de euros extra en 2012 para refinanciar su deuda que no están contemplados en el actual plan de rescate. El ministro de Finanzas griego George Papa Constantinou ha afirmado que entre otras opciones que se están estudiando figuran una nueva asistencia Atenas del Fondo de Rescate Temporal de 750.000 millones de euros para que compre sus propios bonos o prorrogue de nuevo el plazo de devolución de la deuda. Mientras que por su parte la viceministra griega de Inmigración y Seguridad Social, Ana Dalara, se mostró optimista durante su visita a España de este lunes. La cuestión de la reestructuración de la deuda es algo de lo que no es un asunto para nosotros. Hemos tomado medidas con el propósito de salir de esta situación y el pueblo griego está consciente de los esfuerzos que se deben hacer y vamos a salir de esto. Las opciones de rescate se examinaron en la reunión secreta que celebraron el pasado viernes en Luxemburgo los ministros de Economía de los principales países de la eurozona. El alemán Wolfgang Soibel, la francesa Christine Lagarde, el italiano Giulio Tremonti, la española Elena Salgado y el luxemburgués y presidente del Eurogrupo Jean-Claude Juncker. Sin embargo, la Comisión y el Banco Central Europeo insisten en descartar la reestructuración de la deuda griega por considerar que tendría efectos devastadores para la estabilidad de la eurozona, comparables a la quiebra en 2008 del banco estadounidense Lehman Brothers.